Intercambiar los principales resultados de ciencia, tecnología e innovación entre los cerca de 300 delegados cubanos e internacionales que participan en el evento es el objetivo fundamental de la cita en la provincia. Para ello, la Casa de Altos Estudios Cienfuegueras convocó a una amplia variedad de talleres. Dentro de este evento, contamos con el desarrollo de 13 talleres. Decimos talleres, pero bueno, se aglutinan talleres, simposios, seminarios. Las principales temáticas de las cuales se intercambia en este evento son la energía y el medio ambiente, la docencia universitaria, las alianzas estratégicas para la internacionalización de la educación superior, el manejo de los ecosistemas frágiles y la conservación de la biodiversidad, los estudios relacionados con la cultura física y el deporte, los estudios socioculturales, antropológicos, socios religiosos, comunicación y las habilidades relacionadas con la lengua, la enseñanza del idioma. Hasta este momento, contamos con delegados de la mayor parte de las provincias de Cuba, ya sea profesionales ya graduados o estudiantes de nuestras universidades cubanas. Con relación a los participantes internacionales, ya tenemos confirmados delegados de Ecuador, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, España e Italia. El evento se realizará en la modalidad híbrida y busca desde la ciencia lograr un mayor desarrollo tanto social como económico en el país. Uno de los principales objetivos del desarrollo económico y social de nuestro país está relacionado con la gestión de gobierno basada en ciencia y la innovación, el desarrollo de los principales sectores estratégicos para potenciar el desarrollo económico-social de nuestro país. Como ya le planteé anteriormente, pues hay temáticas abordadas en nuestra convención que tributan directamente a estos sectores, la producción de alimentos, la conservación de la energía, o sea, la conservación de recursos naturales, el ahorro energético en el taller de energía y medio ambiente y sobre todo muchos temas vinculados con las ciencias sociales. Pues el hombre en nuestro país ocupa un lugar importante dentro de la sociedad y lograr una calidad de vida, un mejor bienestar para la población es uno de los elementos importantes que se tratan en esta Convención Científica Internacional teniendo en cuenta que estamos apostando por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es la segunda Convención Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos un espacio para la confluencia de saberes a partir de la realización de actividades de ciencia con una perspectiva multidisciplinar e intersectorial. Alien Armas Enríquez, Notisur.